saludo saludos vamos a hacer nutella casera acabo de hacer el videito de mantequilla de maní por eso se ve así la pero como necesito maní pues aquí lo voy a hacer porque me va a quedar mejor van a necesitar taza y media de mantequilla de maní esta yo acababa acabé de hacer el videito esto es maní 100% puro no tiene nada tiene algo saludable aquí lo tiene entonces como le dije taza y media de mantequilla de maní bueno si usted quiere hacerla de almendra para hacerle almendra entonces taza y media de maní cuídense que el maní tiene mucha proteína y le vamos a echar tres cucharadas de de cocoa no de cocoa sino de cacao podemos utilizar esa que dice ahí cien por ciento cacao no cocoa cacao tres cucharadas aquí tengo una dos cucharadas y tres cucharadas y estos dos ingredientes lo que necesito vamos a echar Vamos a chequear por aquí. Ya que se ve bien, voy a moverla un minuto más, que se dé mi tienda escuchada en esta patatula, que tiene un poco de manos. Así que esto es sencillo. Aquí quedó. Voy a probar un poquito. Está bueno. Sabe diferente porque, escúlense que esto es natural. Aquí no hay... Todo esto es natural, ¿verdad? Entonces... Acuérdense que esto se come natural. Le puede echar... Un momentito. Le puede echar miel de abeja para que esté dulce o también... Le puede ponerle tibia. Tengo aquí la tibia también. Le voy a poner un poquito de abeja. Eso a su gusto ahí. Le puede echar el endulzante de su preferencia. A ver, le voy a probar un poquito con la miel de abeja. law. Buen dinero, bueno de acá. Lo enero. por ciento natural, le echa el azúcar endulzante de su preferencia y así puede tener su Nutella 100% natural. Bye!